Sí se está resignificando este pedido de aparición con vida de Santiago. Es triste tener que estar todos los meses saliendo a pedir su aparición con vida porque uno desea de todo corazón saber de una vez por todas qué es lo que pasó. Pero bueno, acá estamos pidiendo por su persona, por su vida, porque como fue esta vez él, podría haber sido cualquiera de nosotros. Y porque no queremos que vuelva a pasar, porque ya dijimos una vez memoria, verdad y justicia y no puede ser que nuevamente tengamos que salir a pedir por aparición con vida de una persona. Así que acá estamos de nuevo concentrándonos y pidiendo por Santiago. Desde el comienzo del hecho de la desaparición, la universidad a través del observatorio estuvo levantando esta bandera y convocando desde el lugar que tiene la universidad y el observatorio y bueno, se cumplen hoy dos meses y si hay algo que no se puede hacer es dejar pasar estas cosas o naturalizarlas. ¿Tienen previstas algunas actividades o cómo va a ser el acompañamiento hacia adelante de este reclamo? La idea es justamente no dejar la lucha en ningún momento hasta que aparezca Santiago. Ese es el objetivo y las cuestiones que se van armando es el día a día con los compañeros con los cuales se arman todas estas movidas.